El animal más grande del mundo lo que come es paja, es un hilo, el elefante, así que olvídate de eso. Para que tú veas, por eso mismo, porque es que estamos diseñados para eso, nosotros somos los que nos hemos dañado, pero si tú te vas, si te vas a la creación, por decirlo así, no había afeitadora, o sea, tú andabas con todo su pelo, que usted nació con más pelo, con menos pelo, es una cosa, pero no está diseñado. ¡Familia gustosa! Te invitamos a seguirnos en YouTube, ahí estamos como El Gusto de las 12, dale a la campanita, dale like, comenta, y sobre todo, si te gusta el candidato, si te gusta el gusto de ellas, si te gustan las cosas de Begoña, esos videos se quedan ahí para la posteridad. ¡Gustoso! El Gusto de las 12. Bueno, señores, les cuento que una modelo está haciendo alrededor de 9.500 dólares mensuales, vendiendo su bello Axi Large. ¿Cómo así? ¡Ya habla, Dios mío, yo que me hice láser! Ya tú sabes. ¿No, pero? ¿Y si te lo haces en el cuerpo entero? No, en las islas. En todos lados. Ah, bueno, pues ya no tienes chance. ¡Qué buena! Te había buscado esos 9.000. 9.500 mensuales está haciendo ella. ¡Dólares! Sí, ella se llama Fenella Fox. Tiene 30 años, hace un tiempo ella estuvo en la industria del cine adulto, pero gracias a su bello de las axilas, ella ha podido hacer más dinerito con esto, vendiéndolo online. Ella dice que... Ella veía, sí, voy a enseñar una foto. Ella veía... Muéstrame la foto. Que las modelos... Ah, no, pero a ver, a ver, a ver, a ver... Ah, no, pero ya va, mira, yo puedo afeitar el carrasquillo y me los pego. Y manda eso. Y mando la foto, que son míos. Y les pertenimiento carrasquillo. Ella veía como que las líneas de ropa interior y de bikini no promovían eso, la naturalidad de la mujer. Y ella dijo, yo voy a empezar a subir fotos tal cual. Y empezó a ver que le estaba yendo bien y decidió entonces vender ese bello de manera online. No sé quién se lo comprará. Y la tipa está, la tipa está, mi amor, voy a comprar tú. Ahora hay una situación que a mí no me cuadra. ¿Cuál? Si tú te pones a analizar, el bello público no crece tan rápido. Entonces, ¿cómo que ella lo vende mensual? A lo mejor ella se corta. No, ella no se afeita, a lo mejor corta con tijeras. Quizá un pedacito nomás. Corta con tijeras. Pero como que no me da mensual ese día. Yo tengo una pregunta. Ajá. Haga dos. No es lo que ustedes piensan. Dale. La persona que se lo compra, ¿qué va a hacer con eso? Exactamente. Son enfermitos. Son enfermitos. Eso es lo que yo quisiera saber. O sea, no entiendo yo tampoco. Son enfermitos, son gente que tiene un detalle. Porque consíganme el teléfono de ella para yo vender uno cuánto. ¿Por qué entonces? ¿Por qué necesitamos dinero? Mira. Yo te aprieto lo mío. O que lo vende y no ganamos algo la dos. Sí te entendemos ahora. Viene esta otra. Hello. Buenas tardes, equipo. ¿Cómo estamos? Querido Richard. Oye, yo no sé si yo escuché mal, pero... ¿Yonguito se refirió al bello público? Sí. El público. El público. ¿Por qué estamos hablando de las atilas? ¿Cuál es la necesidad? Bueno, pero aplica también, porque hay de todo en este mundo. Para que el yonguito estudió anatomía, autonómica, ¿no? No, no. Estamos hablando de las axilas, claro. De las axilas. Oye, Ñongo, pero el tema del crecimiento de suas según cada quien es diferente. Sí, pero en un buen Richard a uno no le crecen... A lo mejor ya tomó biotín como parte del procedimiento. Puede ser, puede ser. Ah, bueno, ya. Exacto. A lo mejor ella utiliza cosas para eso mismo, para que le crezca más rápido. Lo que de verdad es que la gente tiene unos certiches bien extraños. Esa bellada. Todo se vende. Muchas gracias, Richard. Viene esta otra. Hello. Gusto a las 12. Como ya tú lo sabes, ya él está básicamente pregrabado. ¿Sí? Sí, claro, claro. ¿Pregrabado adelante? Así me miento. Usted sí come en boca. Miren. ¿Qué dijo? ¿Qué tú piensas? Miren que no son todos los huellos que califican. No son todos los huellos que califican. Esos se ven que están cuidaditos e hidratados. Los huellos necesitan. Ay, hombre, señores. No, es que dentro de la biodiversidad de huellos, hay un huello que se le llama el pelo pendejo. ¿Cómo así? No. ¿Qué se enrolla? Eso es lo mismo que la gente que vende de que va a estar en OnlyFans de pies. De que hay gente enseñando los pies. Señores, eso es lo mismo. Yo tengo una amiga que puede vender OnlyFans de pies sucios. Ay, sí. Ah, sí. Para que sepa. Mira, hay gente que le interesaría. Ya lo saben. Claro. Señores, esa integración fue demasiado, señor. Esa integración fue demasiado. Muchas gracias. Yo sé de lo que entiendo, que si ya tenemos años, el hombre, el ser humano luchando contra esa existencia real de vellos en ciertas partes del cuerpo, ya si hubiese existido la evolución del hombre, ¿y eso debió haber cambiado? Claro que la evolución existe, pero hay cosas que se mantienen. Debió haber cambiado. ¿Cuánto hay? Somos como la monó. Con pelo en el cuerpo entero. No, no, no. No ha evolucionado mucho. Yo entiendo que ya, por los años que tiene el ser humano luchando contra los vellos y en ciertas partes del cuerpo, ya yo debes decir, ok, lo próximo, esta camada, los modelos 2025, saca la mamá con los moños de la cabeza. Hay personas que son lampiñas. La vaca tiene que venir sin leche y los aguacates sin semillas. Exactamente. Ay, buen ejemplo, Jaro, la hija. Buen ejemplo ese, Jaro. La vaca de 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 la vaca. Más, tú que estás en vaina de dieta y predicando dieta, ¿tú has visto a la vaca bebiendo refresco? Nunca. ¿Tú has visto a la vaca comiendo hamburguesa de madrugada? Nunca. ¿Qué lo ha comido a la vaca? Y el vaca. ¿Y por qué está tan gorda? Es verdad. El animal más grande del mundo lo que come, paja. Maní, maní. Maní, el elefante. Así que olvidaste de eso. Para que tú veas, por eso mismo, porque es que estamos diseñados para eso. Nosotros somos los que nos hemos dañado. Pero si tú te vas, si te vas a la creación, por decirlo así, no había afeitadora. O sea, tú te andabas con todo su pelo. Que usted nació con más pelo, con menos pelo, es una cosa, pero no está diseñado. Sí, pero te voy a desodorante, ¿no lo vas a usar? En los últimos 30. No, pero eso se creó después por higiene, pero no estamos diseñados. Nosotros no, es como el café. El café no viene con azúcar, ¿para qué le echamos azúcar? Porque te venden eso. O sea, no se metan en eso porque no estamos preparados. Es verdad, es verdad. Porque tú eres creyente, tú eres creyente. No, 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 es verdad. No, él tiene razón. Pero ya el ser humano, te digo, tiene más de 30, 40 años luchando contra eso. 30, 40 años, tan chin. Sí, por aquí, por aquí. No, porque, perdón, perdón, recuérdate que en los 80, eso era normal. ¿El qué, qué rasgó? Verlas, el vello público en la... Sí, mi amor, dejárselo crecer un poco, pero no que salgan así. No, no, porque tú estás hablando de otra cosa. Tampoco es un afro en los sobacos. No, pero entonces. Pero no, te estoy hablando del vello público. Hello, hello. Ay, Dios, mi pregunta. Anota, dímelo. Buenas tardes. Y hoy en el carrerillo. Señor. Yo vivo al lado de una manzana, que ya viene foto de su bigote. ¿Tiene bigote? Sí. Y se afeita el bigote y la voy a alucinar a ella. Es un temor mal. Y a ver si la puedo retratar un día para mandarte. Ay, madre, muchas gracias. Hay una chica, ah, perdón, dígate. Que la producción tiene una pregunta inquietante. ¿Cuál es la pregunta? Que qué come la ballena. ¿Tú no has visto qué come carrasquillo? De todo. Planto. Bueno. Se te olvidó lo que tú dijiste ahorita de la ballena. De la ballena. Cuando estábamos en Estados Unidos, de la ballena y el elefante. Te hago referencia. Sí, pero eso lo aplica contigo porque tú lo que tienes es un mani. Un mani. Yo ni entendí. Yo entendí más o menos. Bueno, hasta aquí, hasta aquí el Noti Gusto del día de hoy. El gusto. El gusto de las doce.